¿Está ahí? ¿Eh? 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 Y está dedicado a todos los héroes de Malvinas, entre ellos un gran amigo mecánico que tengo yo que quedó en un pasaje extraño entre la guerra y la mecánica, digamos, ¿viste? Así que, en honor a él y a otros tantos amigos ¡Ay, esto que anda y no anda! Te dan una piña a la consola, a ver Mira, ahí está Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay, Dios! Hola, a ver, 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 a ver... Trazado hasta el domingo, entre repuestos oxidados Rey de mecánica lujera, su fuerza de la gente Recuerda la luchera Excompatientes vuelvo a tierra, bajos con chasis de palas Voy a acercar algunas tuercas, algunas cicatrices de un pasado en su lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!